Presidente, espero de su generosidad que sea un grupo unitario, le da un minuto, a nosotros nos dé 33, más de los 20. Es broma, vamos a procurar ceñirnos a nuestro tiempo. Bien, empezamos por el Grupo Socialista que nos dice, curiosamente, yo no lo termino de entender, que ha perdido una oportunidad de quitar los recortes. Pero si esta es la consejería más mimada, esta consejería es la única que baja 1,9, tiene más de un tercio del presupuesto, o casi un tercio del presupuesto solo para educación. Lo que pasa es que cuanto más se da, más se pide. Pero realmente recortes se podrán hablar en otras consejerías. En esta, 1,9 y teniendo en cuenta que ahí viene también la parte de la paga extraordinaria del año que viene. Si no, sería muy inferior todavía el recorte que ustedes denuncian. Hablan ustedes que estamos por la cola en todo, en todo. Y hace usted unos baremos cuya fuente, pues no sé cuál será, pero yo no estoy en absoluto de acuerdo, porque yo tengo otra fuente del ministerio que comentaré a posteriori, que no tiene nada que ver con lo que usted dice. Y nombra también el famoso ordenador. Pero si mi nieto está esperando todavía el ordenador del señor Zamatero, que lo prometió y me pregunta todos los días y el ordenador no llega. No llega, de verdad que no llega. Y el pobre está que se lo voy a tener que comprar yo para Reyes, porque no llega, no llega. Pero, mire usted, para hablar, primero hay que estar en silencio, si no, no se oye. Y, en segundo lugar, tener el tejado limpio. Y no puede hablar quien no tenga su tejado limpio. ¿Cómo habla usted de recorte de presupuesto cuando ustedes, en coalición, en Andalucía, han bajado un 3% en educación? No, 1,9, un 3% en educación. Y han bajado ustedes 240 millones menos. ¿Cómo pueden ustedes hablar ahora de que se rebaja aquí, si donde ustedes gobiernan lo hacen infinitamente peor? No oigo bien si no le van la voz, ¿eh? Sí, señoría, por favor, no repliquen desde los escaños y respeten el uso de la palabra. Bien, se habla también, se ha denunciado que desaparece el programa PROA. Mire usted, léase bien la memoria, no desaparece, desaparece el nombre. Pero la mayoría de los proyectos, léaselo, la mayoría de los proyectos que vienen en el PROA se vienen recogiendo de nuevo con otro nombre, puesto que ya no participa el ministerio. Y entonces no lo van a poner, no, las mismas perras, evidentemente, no. Porque el ministerio no pone. Y aquí no multiplicamos los panes y los peces, lo intentamos, pero no hay manera. Bien, habla usted también del programa Erasmus que se ha quitado para el año que viene. Pero usted sabe lo que ha pasado con el programa Erasmus. Porque sería lamentable que lo supiera usted y no dijera nada. Mire usted, el programa Erasmus, las becas universitarias de la Unión Europea, se dan según los universitarios de cada país europeo. Según los universitarios. ¿Y qué ocurre? Que hay países como, por ejemplo, Inglaterra, que tiene 3.000 Erasmus. Y España, 40.000 Erasmus. ¿Qué ocurre? Que a cada estudiante le corresponden 37 euros. Estas son cifras reales que usted puede comprobar. Entonces, ¿dónde va el señor ministro con 37 euros? Al final ha podido convencer a la cúpula que no ha sido una marcha atrás. Ha sido un acto de lucha y de convencimiento de que, bueno, o se quitaban como él mantenía o se redotan. Y, como sabe, se han redotado en 25 millones. De 15 pasa a 25 millones. Hay una pelirroja, no sé quién es, pero no me deja. Señor Maestro, señorías, por favor, respete el uso de la palabra. Bien, después, con mucho cariño y afecto, que sabe que le tengo, me dice la señora Clavero que no se cabreen ustedes. Que nosotros no estamos cabreados. Se le han cabreados otros que han leído las encuestas del CIS y son los que pueden estar cabreados. Nosotros, todo lo contrario, nosotros estamos muy contentos, muy satisfechos. Bien, a Izquierda Unida le diría, cuando habla de que se generen mayores ingresos, eso fue un debate que tuvimos la semana pasada. El techo de gastos que se tiene que compadecer con el suelo de ingresos. Y eso ya está, ese debate ya está hecho. Ahora hay los ingresos que hay, no hay más. Y con esos ingresos usted tendrá la oportunidad, como todos los años, de pedir transferencias de unas partidas a otras en el presupuesto, en las enmiendas para presupuestos. Pero ese debate ya está prácticamente hecho. Habla usted de que uno de los ingresos importantes serían los grandes capitales, las grandes riquezas. Y yo digo, no, ojo, porque puede ocurrir que algún comunista muy rico, como Gerard Depardieu, se pase siete kilómetros de la frontera a Bélgica porque paga menos de la mitad de impuestos. Y luego la madre Rusia lo hace hijo adoptivo. Y eso no queremos que ocurra aquí. Por eso aquí vamos nosotros y los socialistas con los años que estuvieron en el poder tampoco lo hicieron. Por algo será. Yo no soy economista, no puedo profundizar. Pero luego cuando nadie lo ha hecho, ni los unos ni los otros, es porque tendrá consecuencias muy nefastas. Entiendo. Habla. Ayer una, no, un diputado socialista le dijo a una diputada del Partido Popular, no tiene usted educación porque no me deja hablar. Lo recuerdo lo que ocurrió el otro día con la señora Cabrero. Además doy apellido, no da nombre. Así que cada uno se aplique el cuento. Bien, el señor Pujante, habla usted. Es que está consagrada la enseñanza gratuita. Gratuita, total. Y digo, claro que sí. Pero es que estamos esperando a ver cómo lo consiguen ustedes en Andalucía y en Asturias. Y cuando veamos lo que ustedes hacen en Andalucía y hacen en Asturias, nosotros le copiaremos para que sea absolutamente gratuita. Mientras tanto, no pueden hablar. Yo quisiera ir terminando, pues hablando de la parte más positiva de los presupuestos, porque si la hay, la negativa, yo no la veo, ya hay quien se dedica a magnificar los descensos presupuestarios. Yo le digo, señor consejero, que ha tenido usted una brillante actuación con la sensibilidad de premiar al más débil. Y estoy hablando del 45% de su vida, un millón de euros para la compra de los libros y otro millón de euros para la compra de material escolar. Y un largo etcétera también en universidades para que no quede ningún estudiante fuera, para los casos de que no exista exclusión social por cuestiones de dinero. Se demuestra en un montón de partidas la delicadeza, la sensibilidad que se tiene desde la consejería hacia el más débil. Y eso se está viendo en los presupuestos. Bueno, pues se mantiene también el plan anual de formación del profesorado. Se están manteniendo programas muy interesantes y de gran resultado, como el Comenius, el Grundi, etcétera. En cuanto a la red de centros de excelencia educativa, somos los pioneros en España. Somos los pioneros en España en implantar el modelo CAF de educación, un modelo garante de la excelencia de la educación aquí en nuestra comunidad autónoma. Este programa es gratuito y, además, viene avalado por la Agencia Española de Evaluación. Esto creo que es realmente importante. Y, señores diputados, seguimos, como no podría ser de otra manera, pues intentando ayudar a Lorca todo lo posible y más. Además, es una realidad, y digo esto porque se ha estado hablando y hablando y hablando del abandono hacia Lorca, lo cual no es cierto, del 14,17% de aumento. Es que de los aumentos no he oído hablar a nadie, ni a Socialista, ni a Izquierda Unida, ni a nadie. Solo de los descensos. Le ve que son paraguistas, porque hablan de descensos. Pues ha habido ascensos, 14,17%, 20 millones de euros en inversiones. Gran parte de estas inversiones se las lleva el Rojiner y el Ramón Arcas, 3 millones y 1.800.000, respectivamente. También se ha construido un nuevo pabellón deportivo, el Rojiner, por 960.000, y un largo etcétera, el Pasico Campillo, etcétera. Quiere decirse que la sensibilidad un año más, y no desde esta consejería, desde todas, a mí me corresponde hablar de esta, claro, pero desde todas, como no podría ser de otra manera, Lorca creo que se está beneficiando lo que se merece, ojo. Y también quiero dar un pequeño apunte con estos términos, señor presidente, y es que un compromiso que ha habido y que se dudó mucho y que salió en prensa de que sería o no sería verdad, en cuanto al arreglo de los problemas educativos en el ranero, le digo, pues enhorabuena, porque ha cumplido la consejería, ha cumplido la dirección general, porque está plasmado en los presupuestos, tal y como se prometió en su día, que a principio de año pues era una realidad. Por mi parte, nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señor maestro. Señora Jiménez Hernández tiene la palabra.